¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Diana. Hoy 17 de abril estamos celebrando tu cumpleaños. Esta Serenata es con todo el amor y cariño de parte de tu esposo y tus hijos. Y tu mariachi juvenil, primera clase. La Serenata es con todo el amor y cariño de parte de tu esposo y cariño de parte de tu esposo y cariño de parte de tu esposo y cariño de parte de tu esposo. La Serenata es con todo el amor y cariño de parte de tu esposo y cariño de parte de tu esposo y cariño de parte de tu esposo. La Serenata es con todo el amor y cariño de parte de tu esposo. La Serenata es con todo el amor y cariño de parte de tu esposo 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 y cariño de parte de tu esposo. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos! Que siga cumpliendo años más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte no de la vida le falta Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Sabe y sabe, llegamos aquí, a partir de esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te pide bastante Porque yo también parte, también te cuidaré Mil felicitaciones Claro que sí, el aplauso fuerte Y así que tú juramos, nadie nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Música Música Hunde tu voz A mi voz Para gritar Que triunfamos El mundo ya se cansó de que seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol en la gracia de Dios decir que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar, luchamos con la fuerza del amor Pobre tu voz a mi voz, para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, el mundo de explicación Porque es mandato divino, tan divino El aplauso que se escucha Unas palabritas, de pronto aquí hay una esposa, ¿verdad? O la cumpleañera, para toda la familia, ¿sí? Necesito unas palabras para tu familia Bueno, la verdad no me lo esperaba Y acá es donde se demuestra el verdadero amor Con estos pequeños detalles Pero para mí son inmensos Le agradezco a todos de verdad porque Yo sé que lo hacen desde el fondo del corazón Como ustedes me lo dijeron hoy Me merezco esto y muchas cosas más Y les agradezco y la verdad no tengo palabras para decirles Que los amo Que son mi familia, mi todo A mi esposo La misma canción lo dijo todo Mis hijas, que son mi mayor bendición Y todos los que me rodean acá Los amo mucho y... ¿No? Bueno, no están las hijitas Ellas le quieren dedicar a esta linda canción Mil gracias, te doy Te toca por todos Voy a confesarte Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Por más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para yo expresarte todo lo que siento Porque en cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso pueda mencionarte madre Que este sentimiento es un amor puro que nació del alma Fruto de tus besos y de tus esfuerzos Por querer brindarme siempre lo mejor Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena que siempre rezaba Para más de menos Repartió sus besos, repartió su llanto De aquellos momentos Y al pasar los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo tan altiva y bella Dueña de mis sueños Queriendo como a nadie Toda su tenora Y me repartiendo A esos pedacitos Que Dios le mandara Para su alegría Y al pasar los años Y ella sigue siempre Al umbrante en ti A esa mujer Por ser fuerte y por ser lo más grande del mundo A esa mujer Por ser fuerte y bonito aplauso para la mamita Bueno, la sillita la quieren seguir No entiendo esta menada Por eso ponle mucha, pero mucha atención A esta linda canción ¿Lo vamos? Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Pa' cuidarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido amiga, madre y padre A la vez Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Conta las cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre Junto a mí Madre He encontrado a la mujer Y soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma De amarme Ya me casé y me ha hecho un hombre Muy feliz Madre Que de la vida me dé tiempo A gozarte Y que mis hijos también puedan Abrazarte Y disfrutar del gran amor Que vive en ti Madre Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Yo sé que Dios Tú me lo cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre Junto a mí Madre Madre Te agradezco por estar Siempre en mi vida Y si algún día Te me vas Madre querida Quiero que sepas Que yo nunca Te olvidaré Porque tus besos En mi mente Los guardé Un aplauso para todas las mamitas Familia Bueno Diana Una canción que quieras escuchar La familia Una canción que quiero escuchar De pronto te vas por ahí Adicta al dolor Alguien me gusta No sé De pronto por ahí Hechizo Si nos dejan Mi talismán ¿Cuál? Tema de Vicente Alejandro A ver Tenemos para siempre Las llaves de mi alma Perdón Acá entre nos La diferencia Mujeres divinas Hermos marinos Aunque para siempre Es de que de amor ¿Cuál? La de Vicente Que es la mano de Dios No nos separa Amén La de Vicente ¿Cuál? A ver Gracias Claro Sale La de Vicente La de Vicente La de Vicente La de Vicente ¿Cuál? Nuestro Nuestro Sale ¿Ya? Ya Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nos sirvo a los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando No se sabe ni puede decir Las cosas de amores Porque estamos todos borrachos De amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quien sabe hasta cuando Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Claro que sí El aplauso Bueno que la salgan a bailar ¿Será? Sí Estamos de ropa Celebremos señores con gusto Este día de placer Madichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y de aquí lo sufrí el corazón A mí me vive feliz Así que ¿De qué? ¿Qué pasó? Te regoces el día de tu santo, tu familia, amigos y Dios. Lamento que hayas pensado que iba a llevar, más lejos de esta aventura perdiste la cordura, ok. Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo, contigo no es diferente, no hay la excepción. No te claves, no te claves, no te claves, yo no quiero compromiso, yo soy un hombre de paso y me paso. Me la paso, me la paso, me la paso, disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar, no esperen más de mi, porque yo no doy más, cambio de pareja, cambio de pareja. Que levante la mano al chatero feliz, que duerme con una y desperta con otra y que llega a su casa. A la hora que quiere, a quien no lo regaña, a quien no le revisan el celular. A quien toma whiskyto, ay, a quien ponga un poquito. Levanten la mano al soltero feliz. Bueno, vamos a hacer este zapatollito. ¿Cuáles son bailan? Espere, 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 espere. Machi. Se salvó, lo salvé. Yo sabía. Sume la mano. Ahí aparezco la pí. Sume la pí. Pa, 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 pa. Eso, porque eso dice. Un, dos, tres. Machi. ¡Primero, machi! ¡Eso! Vaya para lo que sigue toda la familia, con las palmas, con las palmas, con la pa, 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 pa. Un, dos, tres, cuatro. El baile de salsa, un baile que está de moda. El baile de salsa, un baile que está de moda. Agarra a tu pareja y no la dejes sola. Dale una vueltecita, brillando la madrosa. Y a maquita se siente. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, 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 sua. Sua, 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 sua. ¿Cómo están ellas? Pamela palma, 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 pal, pa, pa, pa. Es muy fácil, con las dos manos arriba, así vamos a levantar. Se para bien la pierna, pa' qué pedo bailar. El cuerpo se divide, y arriba no se na. Y a maquita se siente. Sua, 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 sua. Sua, sua, sua. Sua, sua, suaa. Ay, pa, pa, pa. Se le aprendieron fácil, ¿no? Todo mineo bailando. Pon los dos nuevos arriba, así vamos a entrar Se paga bien la pena, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no se nada Y el paquito se siente Sua, 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 sua Y el aplauso para la bailarina El aplauso, familia, para su maría, chico, en primera clase Diana, para ti Suedad, y ahorita tenemos otro detallito que tenemos por ahí Carlos se nos quedó, ya te lo entregamos Llegó el momento de la llapita, una canción que quieras escuchar ¿Tu canción te gustaría? La familia, tenemos por ahí Si nos dejan para siempre motivos La familia bendita ¿Nada, Gabriel? ¿Rucio? ¿Estás? Están dentro de mí ¿Esa, esa, 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 esa? ¿Sí? ¡Esa, esa, esa, esa! ¿Sí? ¿Bueno? ¡Esa fue! ¡Pipe! ¿Dentro de mí? ¡Pipe! Bueno, mientras tanto, no sé si a alguien me le quiera regalar entonces las palabritas a lo que me dieron, te cuento las hijas o el esposo, el esposo, empezamos con el esposo. Bueno, este es un pequeño detalle de tantas cosas que te mereces y se me dice sabes que yo la amo mucho, si es verdad, es verdad, por ser la mujer que es, la madre que es y la amiga, la hija, la mujer en todo el sentido de la palabra, la mamá de Lucho no, la mujer y te amo. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. No, dale, piquito aquí, ¿no? Con el cuadro. Mira. Un saludo para ti. Ahí, el mariachi. Eso tiene que ir ahí al ladito de la mamá. Qué macho. Sí, dale. Apename al marrano y la mamá Lucho en el que quiero agradecerte por ser la mamá que es con nosotras, que gracias por todo lo que me brinda, por siempre apoyarme y estar ahí para mí. Te amo mucho. Te amo. Bien. Te amo. 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 No, pero al ladito de mi esposa y ese besito de mi drama romántico para la cama. El besito, el besito. No. Sí, sí, sí. Mira tú, te doy mi vida A cambio de que tú, a cambio de que tú nunca más te vayas Serías cruel si me dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta No quiero volver a vivir en la piel Que mi vida No quiero volver a sufrir otra vez No mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti Y haga tus besos No quiero volver a empezar otra vez No podría no Y ese fuerte y bonito aplauso para ellos que se escuchen Mi amor Te doy mi alma A cambio de que tú, a cambio de que tú nunca más te vayas Serías cruel si me dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta No quiero volver a vivir en la piel Que vivía No quiero volver a sufrir otra vez No mi vida Ya me acostumbré No quiero volver a vivir en la piel No quiero volver a vivir en la piel No quiero volver a vivir en la piel Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!